En esta edición de dos días, año 2008, ya vamos por un cuarto año consecutivo y cada vez nos sorprendemos más por la cantidad de convocatoria que hay de gente, digamos. Contanos, expositores, de dónde hay, por qué hay tanto movimiento hoy. Y bueno, digamos que cada vez esta es una movida sana realmente, donde cada vez se suman tanto grandes y niños, como se puede ver aquí en el fondo atrás, vienen familias, jóvenes, padres con los hijos, y disfrutan un poco de lo que nos gusta, que es el género fantástico. Y los expositores, la gente, los que están mostrando, ¿son todos santiagueños, hay gente de afuera? Hemos tenido gente de casi todo el país realmente, tanto de Santiago, Rosario, Córdoba, Tucumán, Catamarca, Buenos Aires y hasta de Salta. Contanos qué es lo que están mostrando, qué es lo que más está llamando la atención. Y ahora en estos momentos estamos con el concurso de K-Pop, que las ganadoras o ganadores van a tener un viaje a Tucumán, donde hay una competencia grande ahí. Y también están los torneos de videojuegos, dibujos, y lo que nos puede faltar son los stands de todo el país. En los stands hay un poco de todo, vemos que hay realmente un merchandising completísimo. Sí, tanto de anime como mis videojuegos. Contanos, ¿qué es lo que hoy y por hoy, en estos días, está llamando más la atención? ¿Qué anime es el que más convocatoria tiene? Y el anime actualmente está entre Dragon Ball, que está por volver, Dragon Ball Heroes, que es una, digamos, una prequel de Dragon Ball Super, y dentro de poco hace la película, que la gente está como loca esperando que sale en enero para toda Latinoamérica. Cuando empezaste con toda esta movida, ¿te imaginabas que iba a pasar esto? Pues realmente sorprende, ¿no? No, realmente yo no me disparaba esto. Yo empecé desde algo tan pequeño hasta llegar a algo grande, como es el Forum, con su capacidad al 100%. ¿Y qué te dicen los chicos, los seguidores, los santiagueños, que se encuentran con este panorama? Y digamos que es un poco que se lo puede dar, digamos, de los que son los eventos grandes, como la Comic Con en Buenos Aires, o los lugares como grandes, como en Japón, Estados Unidos, digamos, esta es una pequeña porción para ellos, para disfrutar de esta gran, linda movida.